Como cafeomancia se denomina la habilidad de adivinar el futuro leyendo las tazas del café. ¿Y qué tal si te digo que a través de este video puedo leer la taza del café para ti? No solo eso, sino que te garantizo que después de que veas cómo lo hago, querrás probarlo con tus amigos y familiares. ¿Estás listo? ¡Bienvenidos! Ah, el café. La bebida de los dioses. El primer ritual de la mañana de muchos y símbolo de placer solitario, sin importar si estás en casa, en el trabajo o con personas pasando la tarde. Y como cafeomancia, se define el arte de leer el café en las tazas para adivinar la buena fortuna de las personas. Y aunque yo no esté en este momento frente a ti, sino a través de esta pantalla, sí puedo leer la taza del café para ti. ¿Cómo? Con un pequeño test psicológico. Presta atención. Quiero proponerte un juego, un sencillo test que te ayudará a conocerte mejor. Nada complicado, de hecho te sorprenderá el resultado. Solo hay tres condiciones. La primera, contesta lo primero que venga a tu mente. La segunda, no hay respuestas correctas ni incorrectas. La que escojas es tu respuesta correcta. Y tres, la más importante, debes responder con total honestidad. ¿Estamos claros? Bien, voy a pedirte que imagines un escenario. Primero te lo describo y luego procedes a contestar. Imagina que tu mejor amigo te llama muy temprano en la mañana porque tiene que contarte algo. Te dice que es algo que no puedes decirte por teléfono y tú accedes a ir a su casa a la menor brevedad. Cuando llegas a su casa, lo encuentras sentado y en silencio. Como es temprano en la mañana, le preguntas si tiene café y si le gustaría compartir una taza contigo. Él responde afirmativamente y te pide que pases a su cocina a servir dos tazas. Tú vas a la cocina a preparar estas tazas de café y encuentras que hay cuatro tazas diferentes. Una de las tazas tiene puntos azules. Otra taza tiene líneas onduladas con un toque más bien retro de los 70s. Pero hay otra taza. Es similar a la de las líneas onduladas, solo que las tiene de color negro. Y finalmente hay una taza verde. Piensa por un momento cuáles tazas usarías para servirle el café a tu amigo y cuál sería para ti. ¿Cuál usarías para él y cuál para ti? Ah, y si no te gusta el café por la mañana, pues imagina que es agua o té. Solo que hay estas mismas cuatro tazas para servirlo. Voy a darte cinco segundos para que lo pienses. ¿Ya escogiste dos de estas dos tazas? Bien, porque este escenario y la elección de tazas suelen ser un juego importante para determinar cómo te comportas cuando alguien debe darte una noticia importante. Pero antes de entrar en detalle, ¿qué crees que iba a contarte tu amigo o amiga? Eso puede definir si eres una persona de corte pesimista u optimista frente a las noticias de los demás. Nada de qué preocuparse, solo que cuando te dicen que van a darte una noticia, sueles preocuparte porque puede hacer algo negativo o por el contrario alegrarte porque se trata de algo optimista. Y lo segundo es la elección de tazas para ti y para tu amigo, porque esto determina cómo quieres que te perciban en una situación social. Y además puede indicar cómo sueles percibir a tu amigo. Te las explico. Comencemos por la taza verde. Al ser la única taza que no tiene patrones y ser la que más sobresale, si la escogiste para ti o para tu amigo, representa cuánta admiración sientes por esta persona. Mucha admiración en este caso. Sí, si la taza verde fue para ti, vaya que te tienes en buen concepto. Yo quisiera dos tazas de color verde. No se puede, ¿cierto? Continuemos. La taza de los puntos azules representa empatía emocional. Se trata de una persona que suele disfrutar más en su casa que en cualquier otro lado. Luego siguen las dos tazas con el patrón ondulado. Si tomaste estas dos tazas para ti y para tu amigo, significa que te pones al nivel de los demás cuando sientes que les pasa algo. Quieres ser empático y comunicarlo. La taza ondulada de colores representa una personalidad jocosa. Alguien que suele reírse de todo, pero que a veces es un poco ingenuo. Mientras que la taza con líneas negras suele representar a alguien que disfruta con el sarcasmo y el humor negro. Podemos decir que estas dos tazas, aunque sean opuestas, son complementarias entre sí. La verde, alta admiración, deseo de admiración y extravagancia. La de puntos azules, alguien que disfruta con la calma y el silencio y sabe que las cosas no son tan complicadas. Tres ondas de colores, alguien que se divierte fácilmente, pero a veces pasa por inocente. Y ondas negras, una persona sagaz e inteligente, pero que a veces peca por su sarcasmo y humor negro. Así que ahí lo tienes. Una versión moderna y psicológica del antiguo arte de la lectura de las tazas del café. ¿Cómo te fue con este juego? ¿Te identificaste con las respuestas que te salieron al final? Recuerda que esto es solo por diversión. Pero no olvides ponerles este mismo test a tus familiares y amigos. Ellos seguro se sorprenderán. Mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista. Y cada semana te traeré un juego psicológico que te sorprenderá. Esto es Fantástica Mente. Solo aquí, por Fucsia Play.